Ahora, el programa El Inframundo ha salido del aire, fuera de Televisa, adiós programa, adiós este programa que tenía muy poco al aire, que se acababa de estrenar, para quienes no sepan, esto es como un spin-off de Reto 4 Elementos, que tuvo un éxito tremendo, Reto 4 Elementos, este, en su momento, las temporadas, conducidas por Monserrat Oliver, Bueno, pues resulta que ayer, ya, El Inframundo, bye, 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 lo fueron editando rarísimo, lo han ido editando rarísimo, o sea, es un programa que, ya no hay más, muchachos, se acaba, se acaba El Inframundo, el Rasta, que es este conductor, que además viene de Big Brother, de la primera edición de Big Brother, decide, a través de las redes sociales, hacer un en vivo, y bueno, entre lo que dijo fue, Bueno, anatomía de un inframundero, se acabó El Inframundo por ahora, y aquí intento solucionar o responder algunas de sus dudas, ok, lo que pasa es que en el en vivo que hizo, habla sobre esta cuestión de, ¿por qué se hizo el Inframundo? ¿por qué no se hizo Reto 4 Elementos? Y les respondió justo, lo que yo les contesté, ayer o antier, que alguien me lo preguntó en el chat, yo les dije, por pandemia, por pandemia, punto, o sea, no hay más, y él les dice lo mismo, No sé si lo logré, dice, pero pues solo recuerden que solo sé que no sé nada, solo soy el conductor, pero gracias a todos los que vieron y le dieron oportunidad al proyecto, lo hicimos con mucho amor y pasión, y fueron días muy complicados y muy largos para todos los involucrados, y mi agradecimiento total es para quienes se animaron a salir de su zona de confort, y arriesgarse con algo nuevo y diferente, así es como se llegan a grandes cosas, nos vemos próximamente, gracias. Este programa, lo que sucedió es muy sencillo chicos, a ver, el programa tiene, tenía el horario de la noche y bajó mucho el promedio, me caigo de risa, que es uno de los programas más importantes de Canal 5 y de Televisa en general, lograba tener en sus temporadas un millón trescientos mil espectadores para arriba, ¿no? En este caso, desafortunadamente llega el inframundo y baja el promedio muchísimo, bajó el promedio a seiscientos mil, luego también bajaron los anunciantes, si ustedes pueden checar las transmisiones recientes, tenían muy poca comercialización, entonces si no tienes rating, pero tampoco tienes comercialización, no tienes nada que hacer ahí, o sea, no funcionas, te vas, y es así de simple. Yo entiendo, entiendo mucho a los seguidores del programa, porque evidentemente tenía seguidores, todo en esta vida tiene seguidores, y aunque el inframundo no era para mi punto de vista el mejor programa, tenía gente que lo veía fielmente, ¿no? Pero desafortunadamente una cosa es lo que nos gusta y otra cosa es las decisiones que toma una empresa. Entiendo la molestia, al final del día está saliendo un programa que les gustaba a muchas personas, pero el resultado para Televisa era verdaderamente devastador. O sea, les estaba tumbando el horario, les estaba tumbando la audiencia y la comercialización, que pues de ahí viven las televisoras y por supuesto los que trabajan en dichas empresas. Así que el inframundo, fuera del aire, se acabó, se acabó. Y también se acabó el en vivo de esta primera hora. Gracias a todos los que se conectaron, gracias por haberme acompañado, gracias por estar interactuando. Les dejamos aquí el video para que lo vean, para que lo disfruten a los que los ven grabados. Gracias a todos por su apoyo, pero ¿qué creen? Tenemos una segunda hora. La segunda hora vamos a hablar de Fernando Colunga, hablaremos de Lucero, hablaremos de qué le pasa a mi familia, Angelique Boyer, y muchísimo más. No se vayan. Regreso en unos minutos con la segunda hora en el canal Alejandro Zúñiga, telenovelas. ¿Vale? Regreso en un momento.